18 de febrero bueno, el capullo del caballo no tienen que estarse dando mirad como se ha hecho un polino de ramas que nos obliga constantemente a echarnos hacia el interior si no nos queremos dejar ahí los brazos y esta carretera porque es bastante frecuentada por sus vistas no a los pies una soltera, otra no no se entera que se puede rebasar la línea ese lo ha hecho bien yo llevo mil buses bastante potencia por cierto la llevo orientada hacia abajo para no molestar atrás la llevo una bon trague la bon trague es decir que la llevo en el modo 2 de noche parpadeando pero en modo 9 es como que es visible en la barriga la mayoría de la gente lo hace bien la verdad pero siempre hay algún capullo que todavía no se entera o pasa el problema viene aquí cuando nos acercamos cuando nos acercamos a un cambio de rasante sin visibilidad o una placa que puede ayudar entonces el personal que viene por detrás pues no lo tiene muy claro muchas veces no sabe lo que puede hacer no se acaso se puede pisar la raya la verdad que he notado que incluso por la noche te respetan algo mas porque te ve mejor que por el día siempre que vaya con ilumina claro la verdad que esta hora es fabulosa para salir la verdad que esta hora es fabulosa para salir bueno ya estamos llegando a casa bueno ya estamos llegando a casa y